¿Conoces la norma 40-40-40? Trabajar 40 horas en la semana durante 40 años y para jubilarse al 40% de tu salario. ¿Y no lo haces que te gustaría, que te hace alegría, que te interesa en verdad, te sueña conocido? Hola a todos. Aquí nos encontramos en nuestra finca de formación en Mallorca. Hoy en este video me gustaría enseñarte una oportunidad que podría, si quieres, cambiar tu vida decisivamente. Por lo tanto, me complacería si me darías algo de tu confianza para los próximos 10 minutos para enseñarte esta oportunidad, este modelo de negocio que yo hago personalmente hace ahora más de los últimos cuatro años. Mi nombre es Iris Jojulova, soy de Eslovaquia y he vivido en Inglaterra, en Alemania y ahora estoy aquí viviendo en Mallorca. Yo antes también trabajé como empleada. Trabajé más de 40 horas en la semana. Ya lo he hecho una carrera profesional hasta el nivel gerente. Tenía un equipo muy grande. Todo fue muy, muy emocionante. Aprendí el idioma, aprendí a trabajar con gente de respeto de las personas también. Pero algo me faltaba, que yo después de algunos años no tenía más sentido. No vi que esta forma de trabajar para alguien, para otros que me dicen que tengo que hacer, no me guste. Si hablamos de dinero, yo no gane tan mal. Pero ya lo sé que puedo ayudar más con 10.000 euros como con 10 euros. Y empecé a buscar otra manera donde puedo tener, donde puedo, que mi visión de mi objetivo, de mis ideales que yo quería para mi futuro, donde lo podría hacerlo, donde yo me puedo, de mi corazón, desde como yo estoy la persona, me puedo identificar con este trabajo, con cuál trabajo. Pues intensivamente busqué alguna forma donde todos los ideales y la visión que tenía se puede juntar en un trabajo y encuentre. Encuentré que se llama un mercadeo de red, network marketing, que también pensé que es una, que no sabía qué es, que también escuché algo de una experiencia o de otros me han dicho que es, como yo lo conocí, es un trabajo, una profesión que de verdad me ha junté todo lo que quería para mi futuro. Viajar, tener, ganar más dinero, trabajar con gente y de una manera de la personalidad, de corazón. Y este paquete estaba exactamente y el momento que yo busqué era diferente como que yo pensé toda la vida que es mercadeo de red en verdad. Un gran mentor, muy famoso y profesional en mercadeo de red, Eric Worry, ha dicho una vez, mercadeo de red no es perfecto, pero es la mejor forma montar un propio negocio. Pues yo lo hice, ha montado mi propio negocio. Ahora estoy empresaria, aquí trabajo no solo en Mallorca, pero también internacionalmente. Hoy tengo mi propia empresa y soy profesora de una academia para líderes y empresarios. Trabajo, digamos, en el mercadeo red de futuro. Futuro porque hay perspectivas muy, muy brillantes, sin riesgo y una alta probabilidad del éxito. Ha desarrollado un sistema de trabajar y en este trabajo puedo darte casi garantía de éxito. ¿Por qué casi? ¿Por qué trabajamos con gente? Y ya lo sabes que trabajar con gente a veces es un poco incalculable. La compañía asociada que elegí está en el mercado más de 40 años y también casi 100% de los países. Genera más de 3 mil millones de dólares anuales y tiene una gama extremadamente atractiva de los productos de alta calidad, salud, fitness y alimentación. Más del 90% de miembros en mi equipo inician este negocio conmigo siempre con tiempo parcial porque aún tienen un trabajo como empleado o también como autónomo. Y si los ingresos superan más como los ingresos que tienen ahora mismo, hay una buena oportunidad si lo desean, si lo quieren, cambiar sin estrés por un tiempo completo y solo continuar con el negocio. Como en cada negocio, en práctica también montar este negocio dura entre un año a tres años. 55 hasta 60% de miembros cambian después su trabajo por este negocio por un tiempo completo y los otros lo solo dejan como un segundo pilar de sus ingresos. Las dos posibilidades están claramente posibles sin algún problema. lo mismo a poner en este negocio es una horita por un día pues son cinco horas semanales. Claramente si pones más tiempo en el negocio éxito vas a tener al menos tiempo. Posiblemente que me preguntas Iris, ¿cómo es posible solo con cinco horas tener o montar un negocio tan exitoso? Sí que es posible. ¿Por qué? Porque tienes a mí, tienes a personas en mi equipo que son profesionales y líderes y saben cómo funciona todo este negocio. Te podemos quitar 80% de tu trabajo te apoyamos porque trabajamos también tiempo completo y sabemos exactamente qué es que tenemos que hacer qué es que vamos a hacer contigo dónde vamos a expandir y mucho, mucho más. Aquí, como puedes ver, tienes posibilidades extremadamente altas para tener un éxito montar este negocio y si no eso lo depende de mí pero como yo he dicho antes de Eric Borey de Professional in Network Marketing de negocio, montar un negocio propio en el mercado de red tiene como tres parámetros. El primero es el producto y este producto tenemos, funciona y está muy, muy bueno de alta calidad. de segundo parámetro es del negocio de modelo de Network Marketing Plan. Esto tenemos, está muy bueno y también funciona. Y del tercero parámetro, este es de parámetro también muy, muy importante, es de tú, soy yo y de la otra persona porque este negocio depende a nosotros. no depende de nadie más. Nosotros como yo con mi equipo estoy aquí para ayudarte, para enseñarte una manera cómo funciona este negocio. Te prometo desde mi corazón que voy a poner todo mi tiempo, toda mi energía y mis conocimientos para apoyar si tú en verdad quieres montar tu propio negocio. Sin riesgo, sin embargo, tienes una oportunidad muy buena y muy grande. También vamos a hacer una formación muy intensa y gratuita, por eso voy a vigilar también si nuestra cooperación tiene sentido o no. Tú te puedes decidir si quieres hacer este negocio en un tiempo completo o un tiempo parcial. Ahora de los 10 minutos de tu confianza casi terminamos. A mí me gustaría hacer un summary, una sumaría de todo que yo he dicho antes. Pues, si tú tienes interés en estar un miembro de un equipo, de una empresa que tiene un crecimiento mundial en los campos de fitness, de salud y alimentación, un equipo con gente que saben que hacen algo con sentido, que están de alegría y que te apoyan a montar tu propio negocio para que tú puedas tener un éxito. Si tienes interés de ganar desde 200 euros hasta más de 10.000 euros por un mes mensuales, aquí hablamos de una independencia, una libertad de financiera, pero también libertad de tiempo, puedes estar más con tu familia o con tus amigos, puedes ir a viajar por todo el mundo. Si estos son los puntos que te hablan de tu corazón, que te gustaría cambiar algo en tu vida, pues, voy a ponerte una sugerencia, vamos a tener una entrevista, una conversación personal, si el resultado es positivo y simpático, directamente entre de dos días vamos a hacer junto un plan tuyo de negocio personal y pues, manos a la obra y empezamos a trabajar juntos. No tienes nada de perder, sino mucho de ganar y casi me sorprendería si no quieres trabajar conmigo, con nosotros, en un equipo de, con gente de alegría y de que hacen algún trabajo con sentido, sin riesgo, con una máxima seguridad, en un mercadeo crece mundialmente y también vamos a encontrar tu camino, la importancia eres tú, cómo va a estar tu camino, montar tu propio negocio, qué es tu estilo, qué es tu tiempo, qué es tu personalidad. Si tienes interés, por favor, mándame un mensaje en el Facebook Messenger, decir, Iris, a mí me gustaría tener una conversación personal contigo y hablamos principalmente cómo vamos a hacer el negocio. Y también, si este vídeo lo tienes de otra persona de mi equipo, por favor, conectarte con la persona que te ha mandado este vídeo y de mi parte ya está para hoy todo, pues ya nos vemos pronto. Saludos desde Mallorca. Adiós.